Del 3 al 10 de abril será el periodo para el registro de candidaturas a diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral estatal ordinario, mientras que el 20 de abril será la fecha límite para que el Consejo General del IEC, así como consejos distritales o municipales, resuelvan respecto al registro de candidaturas. Lo anterior fue aprobado en el marco de la sexta sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Campeche. En el acuerdo se pronuncia que el registro de candidaturas para mayoría relativa y representación proporcional será realizado del 3 al 10 de abril ante los consejos respectivos o si se quiere realizar de manera supletoria del 3 al 7 de abril ante el Consejo General. Consejeros aprobaron además del 3 al 7 de abril como el periodo en que los partidos políticos podrían presentar su solicitud de registro supletorio de integrantes de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de representación proporcional ante el Consejo General del IEC, siendo también el 20 de abril la fecha límite para resolver al respecto. Con imágenes Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemar Noticias.